Una de las ciudades que tuvo una gran influencia sobre mí fue Venecia. Quizás es la ciudad que más voy en mi vida, una y otra vez, a ver los mismos lugares. Este cuadro lo hice después que regresé de Venecia, me quedé en el Hotel Daniele. Y no sé si puede sentir un poquito el movimiento del agua, de las góndolas. Claro, de una forma muy personal, pero creo que están ahí las construcciones góticas, como el cadoro y el movimiento del agua aquí también. Así que me gusta tener este cuadro cerca porque me hace sentir feliz. Uno de mis cuadros más importantes, yo creo, porque está la ilusión del espacio. ¿En qué plano está este color? ¿En qué plano está este color? ¿En qué plano está este color? ¿Cuánta distancia hay entre esto y esto? Esto puede estar, este puede ser el infinito, lejísimo. Y esto está aquí cerquita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!